Hola, aquí tenemos otro esquema, otro automatismo, para enseñaros cómo lo convierto a programación por bloques de funciones. Para ganar tiempo, veis que ya lo tengo dibujado, aquí tenéis el relé térmico, un paro de emergencia, un pulsador de paro, y esto, como veis, es un inversor de giro sin pasar por paro. El pulsador de marcha en un sentido, hace paro en el otro, el mismo S2, pulsador de marcha en el otro sentido, hace paro en el anterior, y KM1 y KM2 van enclavados. Del mismo modo, también he puesto el C2 aquí, como piloto que avisa una sobrecarga en F1. Ya he hecho la tabla de asignación de entradas y salidas, ya lo veis aquí, asigno F1 a la entrada 00, la S0 a 01, en fin, tengo aquí la tabla de asignaciones. Y aquí lo mismo para las salidas, tengo tres salidas, la de KM1, KM2 y el C2. Para ganar tiempo también, ya he puesto aquí todas las entradas, y aquí a la derecha, todas las salidas. Perfecto, entonces ahora ya voy a analizar exactamente el circuito, qué es lo que tiene. Si lo miráis, una vez más, en este circuito, puedo hacer lo que hice la otra vez. Trazo una línea divisoria horizontal, que me separa todo lo que son entradas de las salidas. Estas son las tres salidas. Y después, puedo analizar estas entradas, y veo que la salida de KM1 y la de KM2, tienen tres elementos en común, estos tres de aquí arriba. Estos tres elementos de aquí arriba, los tienen en común. Entonces, lo que voy a hacer, como antes, como la otra vez, como en el vídeo anterior, voy a ir simplificando las cosas. Pongo una función AND, que me coja estos tres elementos, y después ya veo qué más añado. Bueno, pues venga, vamos a ello. Pongo una AND, le tengo que decir, en este caso, va a englobar tres elementos, por lo tanto, puedo coger una AND de tres elementos, y ahora vuelvo a pensar el tema de las entradas. Recordamos que F1 y S0, el relé térmico y el paro de emergencia, se cablean normalmente cerrado por normativa de seguridad. Por tanto, como se cablean cerrados, y yo lo quiero cerrado, lo puedo llevar directamente a la AND, y así lo hago. Traigo aquí una entrada, la otra la traigo aquí. Vale, ya lo tenemos. Siguiente, el S3, el pulsador de paro, se cablea en abierto, y yo lo quiero cerrado. Por tanto, me obliga a poner un inversor, como este, y lo cableo a través de este inversor. Hago así, y así. Muy bien. Ya tengo esta función AND, que equivale a estos tres contactos de aquí arriba. Si ahora me voy al KM1, el KM1 voy a dividir otra vez en bloques, voy a hacer aquella división en bloques que hice en el otro vídeo, y aquí, como veis, aquí tengo un bloque, aquí tengo otro, esto de aquí será otro, y finalmente, el recuadro este, que ya lo tengo, es un cuarto bloque. ¿Sí? Por tanto, vemos que KM1 va a ser cuatro bloques en serie. Pues muy fácil, cojo una AND, la traslado por aquí, la puedo trasladar por aquí, y además, ahora le voy a decir que sea de cuatro entradas, una AND de cuatro. Como esta AND de cuatro entradas va a ser igual para KM2, pues ya también la copio y la duplico, que va a ser para KM2. Vale, perfecto. Esto lo voy desplazando para que me quede más o menos bien. Bueno, pues vamos a analizar ahora qué llevo a esta AND del KM1. KM1 que lo tengo en la Q00. Bueno, pues tengo estos tres elementos, por tanto, esta AND, la salida de esta primera AND, ya me tiene que venir aquí. Perdón, pongo el grosor de cable otra vez, el que corresponde. Esto de aquí, ya lo traigo aquí. Vale, ya tengo a la primera. El segundo bloque va a ser un paralelo DS1, KM1, por tanto, cojo una función OR, que es la que me hace este paralelo, la pongo aquí, y además ya preparo para el siguiente aquí, y he dicho que esta función OR, esto lo voy a ir moviendo un poco para que me quede más cómodo todo, ¿sí? Me va a quedar un poco mejor. Entonces, esta función OR, he dicho que es el pulsador de marcha, que es S, en este caso, S1, S1 es el pulsador de marcha, S1 lo traigo por la I02, entonces este de aquí está mal, disculpadme. Este de aquí tenía que ser el de paro, por tanto, el de paro, S3, lo tengo aquí abajo, le he traído aquí abajo a Drede, y ahora me he colado, ¿vale? Entonces hago esto, y esto. Ahora sí, ahora, en esta primera AND tengo relé térmico, paro de emergencia, y paro. Ahora, a lo que íbamos, la marcha, la marcha S1, la tengo S1 en la I02, la I02 es esta, entonces, cojo un cable de aquí, y vengo aquí, ¿vale? Esta OR, además de la S1, tiene la realimentación de KM1, la realimentación de KM1, como ya dije el otro día, es, la traigo de aquí, de aquí, porque esto de aquí es la salida de KM1, ¿sí? Por lo tanto, ya lo tengo, ya lo tengo así. Esta, esta, esta OR, la puedo llevar a la segunda entrada, ya la tengo aquí. ¿Qué más tengo aquí? Tengo el S2 negado, el S2, me entra por la I03, bien, pues lo voy a negar, lo voy a negar, cojo un negado, por aquí, y cableo. Esta, la traigo aquí, y ahora, me la voy a llevar hasta esta entrada. Vale, y la siguiente es el enclavamiento de KM2. ¿Cómo lo tengo esto? ¿Dónde lo tengo? Bueno, pues KM2, voy a hacer así, y así lo dejo, yo creo que os va a quedar un poquito más ordenado. KM2 va a ser la salida de esta AND, ¿verdad? Bueno, pues esta AND, esta salida, lo que voy a hacer es que la voy a negar, con una NOT, ya me he vuelto a equivocar, ando fino hoy, veo que hoy ando fino, esta no es, esta es la del piloto, esta es la que, es la que digo. Vale, esta va aquí, y esta es la que os digo que la traigo a la AND, hago un poquito de macramé, porque, como he dejado, lo tengo bastante ampliado para que el vídeo se vea en ampliado. Y ahora con esto, fijaos que ya he cogido la salida de KM2, la he pasado por un NOT, y la he metido en esta AND, entonces ahora ya, esta AND, ya tiene los cuatro bloques que yo quería aquí. El primer bloque, la AND de tres, esta cuadrada de aquí. Segundo bloque, la marcha en paralelo, paralelo en la función OR, con la realimentación, esta. Tercer bloque, el pulsador de marcha en sentido contrario y negado, es esto de aquí, y cuarto bloque, el enclavamiento con KM2, esto de aquí. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es duplicar un poquito esta misma estructura para el otro. Bueno, pues vamos a ello. ¿Cómo lo hago? Pues puedo hacer, mirad, complico un poquito más el macramé, esto de aquí, la voy a subir por aquí y cojo esta AND, por tanto, ya tengo esta AND en la misma. Ahora, esta OR, venga, pues vamos a esta OR, esta OR, ¿qué teníamos en la OR? En la OR teníamos la entrada, en este caso S2, S2 entra por la I03, por tanto, tengo que traer esta I03, lo voy a hacer así, no sé yo cómo irá, el tema de que me quepa todo, esto lo traigo aquí, y ahora tengo que hacer la realimentación, pues igual que antes, hago así, y traigo esta realimentación, vale, ya tengo la OR. Tercero, ya tengo este bloque y este bloque, tercer bloque, el S1 negado, S1 lo tengo en la I02, este de aquí, bueno, pues lo bajo, lo bajo, le pongo una negación, una NOT, bueno, coger el cable, y lo traigo a esta entrada, y finalmente, la cuarta pata, este cuarto elemento de aquí, es el enclavamiento de KM1, ¿cómo he hecho el enclavamiento? he cogido la señal de salida de KM1, que en este caso es esta, y la voy a negar, bueno, pues muy fácil, cojo una NOT, de momento, la pongo por aquí, cojo cable, vengo de aquí, y vengo de aquí, y esta negación, la traigo a esta pata, bueno, ¿qué me queda? me queda la C2, la salida C2, que la tengo en la Q02, es esta de aquí, y la Q02, exactamente, ¿qué es? es el contacto de F1, pero abierto, ¿y qué significa esto? que como lo cableo cerrado, la tengo que invertir, bueno, pues no hay problema, lo que tendré que hacer, es coger esta señal, fijaos, que ya me queda bastante estrecho todo, entonces voy a hacer un poco una cochinada, la voy a traer por aquí, y ¿qué me falta ponerle? me falta ponerle una negación, una función NOT, como esta, esto lo voy a bajar aquí, y ahora, ya sí que puedo cablear esto, vale, pues con esto, ya lo tengo terminado, vamos a ver, si yo hago una prueba, he dicho que este y este se cablean cerrados, por tanto, lo tengo todo parado, fijaos que esta AND, ahora mismo, está activa, esta AND, claro, como aquí ya, lo cableo con un 1, aquí lo cableo con un 1, este paro, lo cableo con un 0, pero lo niego, aquí ya, me está metiendo un 1, aquí, esta me está metiendo un 1, el enclavamiento me está metiendo un 1, la, esto es, el pulsador del sentido contrario, también me está metiendo un 1, por tanto, cuando meta un 1 aquí, voy a arrancar aquí, ¿cómo lo meto? Pues haciendo clic aquí, ¿veis? Hago clic aquí, y hago marcha, en este sentido, si yo ahora, voy, al I03, que I03, es, el pulsador S2, si yo hago así, lo que hago, fijaos, es, he metido un 0, en esta pata, y he arrancado, este de aquí, y se quedan enclavados, vuelvo a I02, ¿veis? y con este, con I02 y I03, tengo el paro de emergencia, en el momento, en que yo actúe aquí, se me enciende la Q02, donde iría el piloto rojo, ¿sí? Bueno, con esto veis, que está funcionando, y yo espero, que todo esto, os pueda ayudar, para, para acabar de ver, cómo trasladar, y cómo programar, en bloques de funciones, venga, un saludo.